Nosotros actualmente disponemos de mejor canal en YouTube sobre videotutoriales de CCTV. La gran afluencia de miembros, de integrantes del canal, nos están pidiendo que elaboremos y que diseñemos un curso online que sea completo de CCTV. El instructor en este caso sería mi persona, que es la persona que realiza los videotutoriales ya durante más de 5 años. Nos dedicamos especialmente y nos especializamos en lo que es la videovigilancia. Mi nombre es Héctor, tengo algunas certificaciones, soy ingeniero de profesión y algunas maestrías. Con respecto en sí el curso, ¿qué es lo que interesa? La modalidad es online, el número máximo de participantes son 10, número de días por mes son 2, número de meses son 6. Significa que cada mes, ya vamos a ver el pensum, el material, los temas, cada mes serían dos clases de 3 horas. ¿Por qué hago de esta forma? Porque a mí particularmente no me gusta cuando yo voy a un curso, una certificación, un seminario, lo que sea. Te quieren dar 24 horas o 12 horas en un fin de semana, que como resultado es que no entiendo nada y salgo mareado. Entonces, no es una certificación. ¿Por qué no es una certificación? Porque vamos a conversar, a dialogar sobre las diferentes marcas. Cuando esa es una certificación, es una certificación de una marca determinada. En este caso, vamos a conversar sobre la marca DAWA, HiVision, AHD, tanto en cámaras análogas, que son las HD, como las cámaras IP. Como las cámaras IP. Al finalizar, o en cada uno de los temas, vamos a tener que implementar un circuito cerrado de televisión, ya sea con cámaras análogas o con cámaras IP. Y del enlace, lo vamos a hacer si es cámara análoga o HD, ¿no es verdad? Lo vamos a hacer con cable UTP, con cable coaxial, ver las diferencias de diferentes cables. Si es con cámara IP, con cable UTP, con radio enlace y con fibra óptica. Estos son los temas. Aquí está la fecha propuesta. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Cada una de las clases tiene una implementación, un objetivo. Fundamentos básicos, SCTB, tanto en análogo, en IP, todo lo que son los componentes. Cableado, SCA, cableado fibra, es lo que viene a ser balloon, balloon activo, balloon pasivo, lo que son los DC, lo que son los DVR, los NVR, lo que son los switch, etc. El objetivo es conocer cada una de las cámaras, si es vari focal, lente motorizado, si es PTZ, etc. La segunda clase, que viene a ser fundamentos de tecnología y firmware. Todos están encadenados. Sería para agosto, el horario es de 7 a 10, 3 horas, hora de ecuador, y cuyo costo es de 20 dólares cada una de las tutorías o de las clases. Fundamentos de tecnología, ya sabemos que como vamos a abarcar DAWA, que es CBI, High Vision, TBI, AHD, que es en el chip, CBBS, IP, todas esas tecnologías tenemos que saber y introducción al firmware de cada uno de ellos, cómo configurar los principales parámetros. En septiembre hay dos clases, 10 y el 24, análisis del firmware e introducción a redes. Aquí ya vamos a ver cómo yo identifico si el grabador está en línea, no está en línea, los diferentes problemas y la introducción a las redes, lo que es un IP, lo que es POE, lo que es POC, etc. El mismo mes, septiembre, instalación y configuración de un sistema análogo. Ya en base a los conocimientos adquiridos en las clases anteriores, ya vamos a implementar de una manera práctica y configurando de mejor forma lo que viene a ser todo lo que es colores, luz, parte eléctrica, etc. de un sistema análogo HD. En octubre, 8 y 22, redes y cableado estructurado. Aquí ya vamos a enfocarnos lo que es todo lo que es las redes LAN, todo lo que son IP pública, IP estática, lo que es el apuntamiento de puertos, qué IP se le da a cada una de las cámaras, cómo yo testeo todas las direcciones IP que tiene en el CCTV, etc. Instalación y configuración de un sistema digital. Aquí ya vamos, ya es a instalar. Vamos a implementar un sistema de CCTV con un NVR. En noviembre 5 y 19, configuración de alarmas. Sabemos que algunos grabadores, ya sea NVR o DVR, viene con entrada y salida de alarmas. Puedo ponerle un strobo, una sirena, puedo colocarle un PIR, un montón de emergencia. Eso es lo que se ve en esta clase, que es muy buena y muy común. ¿Cómo encender las luces desde el celular? Yo tengo un celular y lo puedo encender las luces de forma remota. En noviembre, tengo configuración de cámaras IP con radio enlace. Aquí ya vamos a ver lo que son los diferentes tipos de antenas y cómo yo puedo colocarme o utilizar una cámara IP con una antena de marca Ubiquiti de los diferentes modelos, los problemas que podemos tener, las consideraciones que tenemos que tener, las frecuencias que existen, etc. En diciembre, he enfocado las cámaras IP, pero a la fibra óptica. ¿Qué materiales necesito para colocar con fibra óptica? Lo que son los transibers, lo que vienen a ser los PIR, etc. En diciembre, también tengo lo que es electricidad domiciliar y CCTV. ¿Qué consideraciones tengo que tomar? Muchas veces voy a visitar empresas y tienen el problema que se le daña constantemente las cámaras. O colocas, tocas el grabador y te cojas la corriente. O coges una varilla y te coges la corriente. Entonces, ¿qué consideraciones tienes que tomar en consideración? Ya sea instalación a tierra en enero, instalación de sistemas fotovoltaicos y CCTV. Estos son los que son los paneles solares. Tengo que poner en un campo una cámara y no tengo energía eléctrica. Y yo debo de saber qué componentes son, cómo calcular el consumo de la cámara, del switch, de la antena, para medirlo bien. Y qué tipo de batería y cuánto amperaje debe tener la batería. Y terminamos con el jueves 21, lo que es electrónica y CCTV. Los componentes electrónicos que normalmente se averían o se dañan. Y cómo yo puedo solucionarlo en la parte de la electrónica. En el primer día, también nosotros analizamos electrónica para identificar los componentes. Donde está la memoria RAM, cuándo está el chip de video, dónde está el CMOS, etc. De los grabadores. Bueno, si estás interesado, me puedes escribir a mi WhatsApp para añadir a la lista. Solamente son 10 personas. Bueno, saludos.